¿Qué es lo siguiente? Dos puntos. Calor. ¿Qué calor es uno? ¿Qué calor? Bueno, André no va a estar muy feliz con esta noticia, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es igual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Luisana Lopilato. ¿Y quién? ¿Y Michael Bull? ¿Y Michael Bull, eh? Sí. ¿Qué? Ay, qué miedo. ¿Qué? Tenés chance. ¿Qué? ¡No, mentira! Te quise emocionar al pet. Me perdoname. No, no, no. No puedes comer. ¿Qué? ¿Vos estás enamorada? Es que te muestro. ¿Vos estás enamorada de Bum? Yo tengo el anillo. El de ellos. Ah. Me regaló un cupcake. Me regaló un cupcake. Estás cortada. Bueno, bueno, chicos. No, no, no. Vamos a hablar de El Día de los Enamorados, de Luisana Lopilato. Pero siguen, ¿no? Yo te quise... Para mí es una de las parejas preferidas que tengo. ¿Sí? ¿Vos también? ¿Quién? ¿Vos? ¿También es tu pareja preferida para vos? Para mí es una de mis parejas preferidas. Para mucha gente, ¿eh? Pero si se separan mucho. Más allá de que tuvieron alguna cosa así como de... Bueno, porque si no hay pareja que no tiene alguna cosa. Sí, obvio. Igual no me enteré. Fíjense, chicos. Ahora después les cuento. Ahora después me lo contás. Por favor, te lo cuento. Fíjense qué hermosa pareja. Estamos viendo ahí en imágenes. Muchos años de casados ya. Muchos años juntos. Luisana y Michael Dublé. El amor. Después del amor. Tenemos un posteo muy hermoso. Que le dedicó Luisana a Michael Dublé. ¿Lo vemos? Ahí está. Es lo que decía. Siempre. No. A ver. ¿La risa? La risa es la distancia más corta entre dos personas. Te quiero. Esto se lo puso Michael Dublé. Pensé que era muy... Hermosa frase. Divina. La copio, Michael. Sí, pero el te quiero... Me pareció Pocardi. No, chicos, por favor. Sí. Te quiero te la baja un poco, ¿no? Para mí... Te quiero y te voy a decir algo. Para mí. Lo escribió en inglés y puso traductor. Y se lo tradujo así. ¿Vos decidís? Porque hay labio, es te quiero y te amo. Es las dos cosas. No pueden, ¿cómo sería? Sí, pero yo... Cuantificar el amor de una persona por un emoji o por... Pero el te quiero... Es verdad. No, pero no entiendo lo que es. No deja nuestra lengua. Ustedes están diciendo, porque detrás de cámara dicen, en esta altura tendría que saber hablar en español bien. Sí, un poco sí. Pero digo, habla bastante. ¿Dicen que no la ama lo suficiente como para aprender a hablar su idioma, su lengua de origen? No, no quieren meter así. Bueno, bueno, chicos, bueno, chicos. Qué feo lo que digo. Sí, 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 sí. Pero él habla bastante... Sí, por eso. Pero para mí, sí, pero para mí, para escribir es un tema. Entonces, lo escribe en inglés y pone translator. Es verdad. A mí me parece que el te quiero... Es poquito. Es posesión. Te quiero como un objeto. ¿Y te amo? No lo había pensado. Sí. Porque el amor es entrega. Y el te quiero es, te quiero como un... Te quiero esta taza. Te quiero... Ah. Quiero este celular. Quiero estar con vos. Es posesivo. Pero no importa. Tengo un video que es hermoso para compartir, porque realmente es mágico el amor de ellos. Mirá. Y muy divertido, ¿no? La forma que te miras... La forma que te miras... La forma que te miras... This is very, very extraordinary, even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. ¡Hermoso! Happy Valentine's Day. Mirá cómo te lo pronuncié. ¿Tendrá un CM que le das el video o lo habrá editado él mismo? Esto lo subió Luisana Lopiloto con una canción de él. Ah. Pero quizás sí. Capaz que se lo editaron. Pero por cómo está hecho, pareciera ser más caserito. Más caserito. A de pegar ese... No, pegar ese... Qué lindo el video. Me encanta. Qué lindo. Qué lindo. Ay, me encanta. Bueno. Seguimos con otra pareja, ¿les parece? A ver. ¿Les parece bien? Vamos a hablar de Karina Gelinek y Flor Parisi. En realidad es Parise, pero bueno, le dicen Parisi. ¿Lo que quieras? Sí, vamos juntos. Mirá, no sabía. A pesar de... ¿Vos querías contar lo de Michael? Perdóname. Lo de Michael... No, 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 bien. No vamos a empañar el tema del día de San Valentín. Claro. Pero me lo contás después porque me quedo con el día. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Pero después fue su amiga de toda la vida. Ahí estamos compartiendo con ustedes en pantalla fotos de las dos. Son muy parecidas físicamente, ¿no? Y se lukean parecido. Mirá esa producción. Tienen como una onda ahí parecidas. Se hablaba mucho de esta relación. Lo cierto es que este 14 de febrero, Karina publicó unas ciertas imágenes subiditas de tono. ¿Vamos a compartir esas imágenes? Sí, las vamos a compartir porque no escatilmamos en gastos. Y fíjense, estas son las imágenes de las dos chicas. Dos diosas, ¿no? Bastantes subidas de tono. Y se han mimetizado bastante. Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, no sé si... Bueno, obviamente las debe unir también la amistad a ellas, pero Karina sostiene que es la representante. Después de estas fotos, subidas de tono, con las banderitas de... Sensuales. Sí, sí, sí. Eróticas. Eróticas. Bueno, y desnudas. Quiero decirles que Karina borró estas publicaciones minutos después de subirla, pero nosotros estuvimos ahí. Estábamos ahí. ¿Por qué borra? Las borro rápido. Porque, fíjate lo que ponía acá, lo siguiente. Perdón, borré las fotos porque ahora le dio vergüenza. A mí no. O sea, se ve que a Flor le dio vergüenza. Bueno, pero tengamos en cuenta, Karina, yo no sé cuál es la carrera de Flor, pero Karina es una... siempre trabajó de modelo, siempre públicamente mostró su cuerpo. Quizás a ella, a Flor le da vergüenza. Sí, yo no sé cómo está la situación porque ella se separó, Flor, y tienen un hijo con... no recuerdo ahora el nombre, de su ex marido. Entonces, tal vez por eso... Ah, tal vez, por eso, no lo sé, quiere cuidar y preservar, digamos. Ah, Flor tiene un hijo. Flor tiene un hijo. No, viste, se sabe poco, ¿no? No, no. Pero ellas tenían un proyecto muy grande de ser mamá. Vamos a ver si ese proyecto continúa. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que están juntas, chicas. A ver, subí bien, chicos. Sí, están juntas. Están juntas. Se nota que están juntas, están re juntas. Y que estén juntas no quiere decir que Flor esté dentro del proyecto de maternidad de Karina. Sí, sí, sí. Así es juntas lo que lo están haciendo. De hecho, Flor era la que iba a llevar el bebé. Ah. Por eso, pero no sé cómo quedó todo esto y vamos a ver cómo continúa. Porque es verdad lo que dice André, que siempre hubo muchos idas y vueltas y mucha, viste, cosa ahí. Bueno, lo cierto es que hoy están juntas, eso es lo más importante. Lo más importante, exacto. Muy bien, listo. Vamos a hablar de Luis Novaresio ahora y Braulio Ba... Nunca me sale. Ba-u-a-ba-u-a. Braulio. Braulio Ba-u-a. ¿Cuántos Braulios hay? Braulio es Braulio. Es Braulio, claro. Yo conozco un Braulio. Es que se ríe. Es que vos lo sabés. Que es una parte de Tristán. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Sí, por favor. Se los pido. Braulio. Braulio. Sí, pensábamos que era una persona y no, no era una persona. Era el que se llamaba él mismo. Claro, ellos se casaron en plena pandemia. Pandemia. Sí, ellos se casaron en plena pandemia y él, por supuesto, le subió un mensaje muy, muy hermoso. Le subió un posteo que vamos a compartir ahora en imágenes. Y me parecen palabras muy sensatas. Hagamos de cuenta que no se olfatea el aroma de lo hetero patriarcal, comercial o hegemónico del arbitrario 14 de febrero. Hagamos de cuenta, sea que, como este día, la vida no se encuentra así, sin necesidad de abrir los ojos todo el tiempo, porque uno sabe, percibe lo que hay. Y siempre ahí, tan visible, que la vida sea como hoy no se encuentra, pares, compartiendo, disfrutando de la sensualidad nuestra, imaginando, pero, sobre todo, construyendo paso a paso una realidad que deseamos. Que la vida no se encuentra así, deseando. Te amo, arroba, bueno, Braulio Inmuebles. Es el Instagram de Braulio, porque, bueno, debe alquilar casas. Claro, claro. ¿No? Claro. Pero la verdad es que me parece hermoso, ¿no? Que, bueno, no parece después de tanto tiempo, también publique mensajes de amor y que pueda sentirse más libre. Que se naralice. Claro. Totalmente. 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 Así que, bueno, tenemos un poquito lo que nos dejó San Valentín en el día de ayer. El amor después de...